¿Qué es el tipo de muestreo? Si bien es utilizado en la estadística con la finalidad de optimizar recursos, tiempo, mano de obra, materiales e insumos y se utiliza junto con los métodos estadísticos para lograr después inferencias sobre la población como tal. Los métodos de muestreo se pueden definir en muestreos probabilísticos o métodos de muestreo probabilísticos y no probabilísticos. En este video veremos la introducción a algunos de los métodos de muestreo probabilísticos. Estos son los que buscan que todos los elementos que conforman la población tengan igual probabilidad de ser seleccionados en la muestra. Es decir, si también lo llevo a los individuos que hacen parte de la muestra, también ellos van a tener la misma probabilidad de ser seleccionados para ser parte de la muestra. Entonces, son los métodos probabilísticos. Todas las muestras de un tamaño determinado que se puedan sacar de una población tendrán la misma probabilidad de ser elegidas. Este es otro de los objetivos también de los métodos de muestreo probabilísticos. Este método es recomendable dado que asegura que de alguna manera la representatividad de la muestra esté dada. Que es lo importante cuando hablamos de muestra y población. Es que esta última sea representativa. Y por último, estas técnicas pueden, en primer lugar, determinar el tamaño de la muestra. Y es utilizado para poblaciones finitas e infinitas a partir del nivel de confianza, error de muestreo y tamaño de la población como tal. Entre estos tipos de métodos existe el muestreo aleatorio simple. Este es más utilizado por su agilidad. Sin embargo, es poco útil cuando se tiene una población muy grande. Ya que uno de los pasos es asignar a cada elemento o a cada individuo de la población un número. Y si es una población demasiado grande, pues ahí se agotarían los recursos como tal. Entonces, es muy poco utilizado. Se utiliza más cuando las poblaciones son pequeñas o son ejercicios pequeños de estadística. Y está dado en dos pasos como tal. El primer paso es asignar un número a cada elemento de la población. Y luego, por medio de algún mecanismo, por ejemplo, con balotas dentro de un recipiente, o el uso de números aleatorios, elegir el número de elementos requeridos para la muestra. Entonces, es bastante sencillo, pero tiene algunas limitaciones. También existe el muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio sistemático consiste en asignar números a la totalidad de elementos de la población. Y Martínez, en su libro, en la página 2, describe el proceso para aplicar este de la siguiente manera. Y es que, inicialmente, se toma un número aleatorio Y, elegido al azar, dentro de la población. Y los elementos que conforman la muestra van a ser aquellos que se ubican en los sitios Y, Y más K, Y más 2K, Y más 3K, y así sucesivamente, hasta los Y más enésimos K. O sea que se toman individuos de K en K, donde K es el resultado de dividir, es una división que se hace, entre el total de la población, el número total de la población, sobre N, o el número de elementos de la muestra. Entonces, esta es la forma de hallarlo. Otro de los objetivos de este muestreo aleatorio es que se debe tener cuidado con las poblaciones en las cuales hay periodicidad, o se muestra algún tipo de periodicidad, ya que nuestro método, como es aleatorio, entonces, podrá tener elementos repetitivos en algún punto. Algunos ejemplos para el muestro aleatorio sistemático. Por ejemplo, si se muestrean latas de atún de una línea de producción cada 50 unidades. Entonces, hay ahí el método, cada 50 unidades, entonces, voy a hacer el control de calidad de estas muestras, por ejemplo. A la salida de un supermercado, se encuesta a una persona después de que han salido 10. Otro ejemplo, en una línea de empaque, se muestran bolsas de carne de pollo, tomando 1 de cada 35 que pasa. Otro ejemplo, en una oficina se muestran los registros contables, tomando 1 de cada 40 que se ingresan al archivero. Entonces, son estos algunos ejemplos. En el próximo video, entonces, veremos otro tipo de muestreo y algunos ejemplos de ello. Muchas gracias y los espero en un próximo video. ¡Gracias!